Un juez dictó medida de aseguramiento en contra del taxista que embistió con su vehículo a dos jóvenes quienes minutos antes lo habrían asaltado. El taxista quien se entregó voluntariamente, la fiscalía lo acusa de doble tentativa de homicidio agravado, pues según el ente investigador no se trató de un caso de legítima defensa por parte del conductor, sino de una acción retaliativa por el hurto. La medida de aseguramiento será bajo la figura de casa por cárcel. Las autoridades reiteraron el llamado a no hacer justicia por mano propia y confiar en el actuar de la Fuerza Pública y de la Fiscalía. Los hechos ocurridos son muestras en que la justicia por propia mano no es el camino indicado, sino acudir a las autoridades judiciales. Una de las adolescentes sigue interna en las clínicas de la ciudad, en tanto la otra ya fue dada de alta a pesar de la gravedad de sus lesiones.